Te compras porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque camino, te digo hay otras cosas. Te compras porque te quieres, te quieres tu mente en tu lugar, te vives porque camino, te digo hay otras cosas. ¡Vamos a los dedos! Te vendas porque confías, te sientes que ya te limpias, te vives tanto corraje, te traje pues no limpias, te vives y ya no faltas, te vives y te interesas, te saltas porque no pasionas. ¡Vamos a los dedos! 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 ¡Gracias!